¿Dónde en aire me puedo acercar? Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me he puesto a dolarte No hay lugar más alto y más grande Estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto y más grande Estar a tus pies No hay nada que yo pueda hacer Para ofrecerte No hay nada que yo pueda hacer Para impresionarte Tú me amas por lo que soy Y yo te amo por lo que tú eres Tu amor me hace fuerte Tu amor me hace fuerte No tengo que temer Si tú conmigo estás Tu amor me hace fuerte Tu amor me hace fuerte No tengo que temer Si tú conmigo estás Los ríos de tu amor Los ríos de tu amor Hoy viene sobre mí Y déjame oler tu perfume Déjame oler tu perfume A cada día Si estuviera frente a ti Si estuviera frente a ti No sabría qué decir Yo no te puedo adorar Quiero sentarme en el monte Quiero sentarme en el monte Frente a mal de la alegría Amarte de mi ser Amarte de mi ser Amarte de mi ser Y es que hay nadie como él Nadie como él No hay nadie como él Nadie como él No hay nadie como él Como Jesús de Nazaret Él es tu amigo fiel Él es tu defensor Con quien puedes confiar Y con quien puedes tú hablar Jesús Él nunca te refragará Y es que nadie como él 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 Como Jesús Y abrázame Y abrázame Y dime que me quiere Y dime que me ama Que me hace amor de mucha falta Ah Rey, yo he venido a adorar a la Rey Cuando se han venido a adorar a la Rey Yo he venido a adorar a la Rey Santo, sólo tú eres santo Sólo tú eres santo Poder o de Dios Divino, sólo tú eres santo Sólo tú eres santo Poder o de Dios Amén